La alcaldesa Susana Villarán colocó la primera piedra de vía Parque Rímac, el proyecto que busca modernizar el tránsito vehicular, mejorar las condiciones ambientales del río Rímac y la calidad de vida de varias familias del cercado. La obra costará 2.000 millones de soles y busca reducir en 80% el tránsito por la vía de evitamiento, conectando a 11 distritos. Atevitarte, Santanita, La Molina, Surco, San Borja, San Luis, San Juan del Urigancho, el Agustino, el Cercado de Lima, Rímac y San Martín de Porres. A lo largo de esta vía se va a construir 11 viaductos y 9 kilómetros de pista que contarán con cámaras de videovigilancia e iluminación que buscan mejorar la seguridad en todo el trayecto. Adicionalmente se va a construir un viaducto que conectará San Juan del Urigancho con la vía de evitamiento, permitiendo el ingreso y la salida del casi millón de limeños que viven en este distrito. También se construirá el intercambio vial que unirá las palmeras con evitamiento. Todo este anuncio lo hacía la alcaldesa Susana Villarán en el campamento ubicado en la UNI, donde la empresa brasilera OAS, concesionaria de la obra, ya empezó a fabricar las estructuras de concreto. Después de esta actividad y de manera inesperada, la alcaldesa se dirigió a la ribera del Rímac para inspeccionar algunas obras. Esta última actividad no fue anunciada con tiempo y las personas encargadas de prensa de la Municipalidad de Lima no fueron precisas en su ubicación. Sin querer o tal vez queriendo, la alcaldesa terminó esquivando a los periodistas. Ya en la ribera del Rímac, la alcaldesa permaneció durante 15 minutos y no dio ninguna declaración en la prensa, a pesar del pedido que le hacían los reporteros que estaban en el lugar.